¡SALUDOS PERSONAS DEL FUTURO! ¡SALUDOS PERSONAS DEL FUTURO! ¡Bienvenidos a 100 mexicanos, dijeron! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡Bienvenidos, PERSONAS DEL FUTURO, a un juego! Hoy vamos a jugar... Voy a poner FAMILIA DEL FUTURO porque son PERSONAS DEL FUTURO entonces queda perfecto, según yo... ¡Vamos a jugar! ¡Estamos buscando las respuestas más populares! ¡Mucha suerte! ¡Muy bien! ¡Estoy listo! ¿Algo que encuentras debajo de tu cama? ¿Zapatos? ¡Yay! ¿Qué encuentro debajo de mi cama? ¿Polvo? ¡Yay! ¿Qué más encuentro? ¿Ropa? ¡Oigan! Soy una experta en esto de encontrar cosas debajo de mi cama ¿Qué más? ¿Mi mascota? ¿Mi gato acaba de salir debajo de mi cama? ¿Gato? ¿Mascota? ¡No! ¿Qué más encuentro debajo de mi cama? ¿Qué más encuentro debajo de mi cama? ¿Qué más? ¿Qué más encuentras debajo de tu cama? ¿Mi sábana? ¿Sí se cayó? ¿No? ¿No? Ok. ¿Qué más encuentro debajo de mi cama? ¿Basura? ¿Supongo? No sé si... No. Bueno. Más malo eso que nada. ¿Qué? ¿Ya? Está con polvo supongo. ¿Qué más encuentro debajo de mi cama? ¿Qué más encuentro debajo de mi cama? No sé. No sé. Me doy por vencida. ¿Monstruos? No. No. ¿Monedas? 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 Yo nunca encuentro monedas debajo de mi cama. ¡Nunca! No es justo. Bueno. Siguiente. Vamos a la segunda ronda. Juntos al doble. Ok, let's do this. Y dice así. ¿En dónde conoces a tus mejores amigos? En la escuela. No sé. Respuesta número uno. Ok. ¿En una fiesta? ¿Cómo que no? Ok. ¿Dónde conoces a tus mejores amigos? ¿En el trabajo? Yes. Ok. ¿Dónde conoces a tus mejores amigos? ¿En la escuela? ¿En el trabajo? ¿En la calle? ¿En el parque? No sé. Ok. No era en el parque. ¿En la calle? ¿Dónde conoces a tus mejores amigos? En... En la... Voy a poner la calle porque estoy desesperada. ¿En la colonia del gimnasio en el hospital? Ok. Ok. Vamos. Última ronda. Sí se puede. Última ronda. Sí se puede. ¿Qué se ve durante la ceremonia de premiación de las olimpiadas? Banderas. Ok. ¿Qué más? ¿Cuándo ganan? ¿Qué se ve? ¿Cuándo ganan? Se ve... Medallas, obviamente. Porque para eso van. Yes. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El himno nacional? ¿No? Bueno, no se ve. Se escucha. Uf. Ok. Um... El... Podio. Supongo. Pero... Primero los atletas. ¿Ganadores? Ok. No. Sí voy a poner podio porque estoy desesperada. Según yo siempre hay un podio. Ok. Y... ¿Qué más? Um... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿El blase de canes? ¿Las que ponen las medallas? ¿Traen las flores? ¿Ganadores? ¿Flores? ¿Flores? ¿Dije eso? ¡Urgh! Bueno. Siguiente ronda, supongo. Vamos a dinero rápido. No la vayas a cafetear, eh. Ok. Dinero rápido. Here we go. Here we go. Ok. 5 preguntas. Listo. 100 puntos. Lugar más común donde chismean las mujeres. Café. Grupo mexicano que después de separarse ha tenido un reencuentro. Paso. Paso. Paso por ahorita, ¿por qué no? Además de que Perusita Roja me enseñara el personaje de ese cuento. Lobo. Obviamente. Deporte que se practica en lanzar una pelota con la mano. Eh... Béisbol. Béisbol. Espera. Eso es en inglés. Eh... En español. Béisbol. Ok. Bac, 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 bac. Béisbol. Ahí está. Eh... Signo ortográfico que se pone sobre una letra. El acento. Obviamente. Eh... Grupo mexicano que después... Oh... OB7. Sí. OB7. Ah. Ok. Vamos a ver cómo te fue. Yeeey. Me fue bien. Café. Obviamente. OB7. Yeah. Ah, pues muy bien. Esa es la respuesta más popular. Yeah. Ah, pues muy bien. Esa es la respuesta más popular. Ya gané. ¡Ah! Pues muy bien. Esa es la respuesta más popular. ¡Ja! ¡Felicidades! Ya ganaste. ¡Lo logramos! ¡Ganamos, familia del futuro! Bien. Eso concluye el webinar de hoy. Ah... Uh... 525 puntos. Nada mal. En fin. Espero que hayan disfrutado este video y nos vemos mañana. Chao. Tampoco. 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 Tampoco.